Mi pregunta es, en Sofonías 3.9, quiero leer el versículo que dice, cuando eso llegue, purificaré el lenguaje de los pueblos, para que todos me importen, para que todos a una mentira. Mi pregunta es, ¿a qué se refiere esto? O sea, ¿es acaso al lenguaje puro del Espíritu, del bendito Espíritu, porque ya la persona se purifica o se refiere al lenguaje hebreo, que dicen que es un lenguaje puro y que no tiene malas palabras como los demás idiomas, los demás lenguajes? Esa es mi pregunta. Gracias, hermanita, por hacer esta pregunta y leernos este pasaje de las Escrituras. En mi Biblia dice así, en aquel tiempo, devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Yahweh, para que les sirvan de común consentimiento. Dios levantó a su pueblo hebreo, al pueblo judío, para proclamar su nombre, para que el mundo conociera su verdad. Pero tristemente se mezclaron con las naciones y comenzaron a introducir en su culto costumbres y prácticas paganas y aún el idioma hebreo se corrompió, hermana. En el día de hoy, si usted va a Israel, se va a dar cuenta que las mismas maldiciones y malas palabras que se usan en todos los idiomas se usan también en el idioma hebreo. Es cierto que el idioma de la Biblia es un idioma puro, el idioma hebreo, pero todos los idiomas y los pueblos tienen sus lenguas que son puras, pero que también se corrompen con las enseñanzas, con las prácticas y con las maneras de expresarse en la cual blasfemamos el nombre de nuestro Dios. En este pasaje, Dios está hablando de su pueblo remanente. Unos versículos más adelante, dice que él va a recoger a sus hijos y dice, en el versículo 12, dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Yahweh. El remanente de Israel no hará injusticia, no dirá mentira, ni en su boca de ellos se hallará lengua engañosa. A esto se refiere lo que acaba de decir anteriormente, purificaré los labios de ellos, lenguaje, para que no mientan, para que no engañen con su lengua, para que no digan mentira, que no haya lengua engañosa. Y está hablando del remanente, del verdadero pueblo de Dios. Y esta es una de las características del remanente también en el tiempo del fin. Apocalipsis capítulo 14, dice en el versículo 4, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. O sea, no se contaminaron con las mujeres rameras, que habla el libro de Apocalipsis, las falsas iglesias, doctrinas y prácticas, idolatría. Son vírgenes, estos son los que siguen al Cordero por doquiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicia para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Así que nuevamente los labios tienen que ser purificados para que podamos. Y en el libro de Santiago, él nos habla mucho con respecto a la lengua y cómo ésta debe ser limpiada de toda contaminación. Santiago capítulo 3 dice, hermanos míos, versículo 1, No hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Más queremos enseñar a los demás mayor condenación para nosotros, si decimos conocer. Y luego el versículo 2 dice, Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos todo así, todo su cuerpo. Versículo 4, mirad las naves, aunque tan grandes, son llevadas de impetuosos vientos, gobernadas con un muy pequeño timón por donde los que las gobiernan las llevan. Así también, versículo 5, la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande vos que enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma. Y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, solo Cristo la puede domar. Porque es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Versículo 10, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Así que la palabra de Dios nos habla muy claro que tenemos que tener un lenguaje puro, un lenguaje santo, un lenguaje que glorifique el nombre de nuestro Dios, y no un lenguaje contaminado donde usemos maldiciones, soeces, malas palabras, donde amenacemos, donde hablemos como hablan los mundanos. Caemos en lo mismo de todas las preguntas de hoy. Dios nos llama a ser santos en toda nuestra manera de vivir. Cómo comemos, cómo nos vestimos, cómo hablamos, todo debe ser santo y consagrado para nuestro Dios. Amén. 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 Amén.